¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Claudia, muy bien. ¿Y ustedes cómo amanecieron? Todo en orden. ¿Cómo les fue de vientos el día de ayer? Oye, qué cosa. Tal como lo pronosticaste. Toda la tarde. Estuvieron registrando reches de vientos importantes en el transcurso de la tarde del día de ayer. Para hoy nos esperan condiciones bastante favorables. Un cielo despejado nuevamente, temperaturas cálidas por la tarde. El día de mañana ingresará un nuevo frente frío por el noroeste del país y se espera que para el fin de semana esté llegando aquí al estado de Nuevo León, trayendo consigo algo de precipitaciones. Bueno, pues hoy la chica de rojo nos va a informar. Así que Gaby, pásale por favor adelante. Muchísimas gracias. Vámonos con toda la información. Vamos a conocer las condiciones actuales. Esta mañana la temperatura se mantiene en 19 grados centígrados. Tenemos el viento completamente en calma. La humedad con el 47% y la presión atmosférica en 1015 milibars. Por supuesto, el pronóstico de lluvia bastante bajo, casi nulo. Vemos a continuación como en los siguientes cuatro días las condiciones de cielo que dominarán serán completamente despejadas, sobre todo para miércoles, jueves y viernes. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 y 17. Los valores máximos calurosos desde los 31 hasta reportar los 34 grados. Pero para el sábado, gracias a la llegada de este frente frío que estará ingresando justamente el día de mañana por el noroeste del país, se prevén condiciones de nubosidad, un ligero pronóstico de precipitación y también un ligero descenso en la temperatura. Vemos a continuación como el sábado estaremos alcanzando una máxima de 25 grados y la mínima marcará tan solo 15 grados centígrados. Hasta aquí con mi reporte. Volveré en media hora con más información. Muy buenos días.